Esta es una producción especial de ABC Latino, la revista al aire, para Robin Hood Radio Network. Muy buenos días a todas y todos. Muy, 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 muy buenos días. Aquí estamos en ABC Latino, la revista al aire desde 91.3 FM Radio en Poughkeepsie. Yo soy Enrique Roboluski y conmigo aquí también Karol Montes. Buenos días a todos. Ya estamos acá en vivo y en directo en ABC Latino. Les queremos dar la bienvenida a todos los oyentes que se queden con nosotros porque tenemos un programazo. Hablaremos un poquito de Copa América, de una enfermedad que es muy, muy común. Se parece una enfermedad, ¿cierto Rob? Bueno, es algo que nos afecta mucho en la época de verano, que son los tics de los deers y que producen enfermedades, sí. Es un tema muy interesante, especialmente para la gente latina que llega a esta área y desconoce sobre el tema. Te invito a que te quedes, tenemos buena música y mucho más. Así es que, ¿qué te parece Rob? Va a ser un día buenísimo y ya de primavera que se está sintiendo en todo su esplendor. Así es. Y vamos a comenzar con la editorial del día de hoy y tú lo mencionabas, la Copa América y quiero hablar un poco de la Copa América. Más allá de que es la pasión de todos nosotros los latinos, la Copa América, la pasión que es el fútbol en todo el mundo. Quiero ir un poco a lo que hay detrás este año en lo que es la Copa América, porque como todos saben, o por lo menos todos los futboleros saben, la Copa América estaba planeada para ser organizada conjuntamente entre Colombia y Argentina. Debido a los problemas sociales, a las marchas, protestas y desmanes sociales que el país hermano de Colombia viene sufriendo ya hace muchos meses, Colombia se bajó de la organización de la Copa América. Argentina en ese momento tomó la batuta y estaba considerando hacer la Copa América en el país y luego debido a la segunda ola del coronavirus y a la fuerza con que la segunda ola estaba prendiendo en Argentina, este país también se bajó de la organización de la Copa América al decir que no justificaba organizar todo este movimiento de futbolistas, de organizaciones de distintos países en medio de una pandemia rampante y paradoja, he aquí la paradoja, que el país que toma el guante, si se puede decir de esta manera, es Brasil. El país más virulento en cuanto al COVID en toda América Latina, con la mayor cantidad de muertes, millones y millones de personas afectadas en Brasil, muertos y Brasil se ocupa de armar la Copa América. Lo puedo entender, realmente lo puedo entender desde la perspectiva de un gobierno como el de Bolsonaro, que desde un comienzo negó la importancia del coronavirus y negó todo lo que es la asistencia pública hacia el coronavirus. Puedo entenderlo viniendo de este gobierno. Lo que no me entra y no puedo entender es la actitud de la Conmebol, de realizar este tormento, este torneo, que espero no se convierta en un tormento, en el momento tan agudo de la pandemia en Latinoamérica, donde la mayoría de los países están sufriendo esta segunda ola que es tan terrible, y es precisamente en los meses de invierno, donde sabemos que más asusta, más azota el coronavirus. Sabiendo los antecedentes que ya hay en el fútbol latinoamericano, de equipos enteros que ven a sus equipos de primera diezmados, porque tantos jugadores son afectados por el coronavirus, y donde en los partidos que se han venido jugando por la Copa América, cuando un equipo viaja a otro país, vemos que invariablemente los jugadores se contagian. Y esto no es culpa de nadie realmente, ni de un país ni de otro, pero es lo que ha venido ocurriendo. Hay jugadores que se han contagiado en otros países hermanos, cuando han ido a jugar la Copa Libertadores, y ahora que la Conmebol organice este torneo en Sudamérica, y que lo quiere hacer a pesar de todo, me da mucho que pensar, me da mucho que pensar, porque no tiene nada que ver, para mí, para mí, no tiene nada que ver con lo que se llama el juego de caballeros, el fair play, el deporte que enaltece las virtudes humanas. Y yo creo que sí responde mucho más a los intereses económicos, a los intereses económicos de los canales, a los intereses económicos, de los patrocinadores. Hay mucha plata en juego. Y creo que eso es lo que prevalece, mucho más que el sentido del deporte, el sentido de la caballerosidad en el deporte, de la unión en el deporte de los pueblos americanos. Pero esa es mi opinión. Y Carolina, yo sé que tú eres futbolera. Dime un poquito, háblame un poco de la Copa América. ¿Cómo estamos para este comienzo? Sí, mira, muy, muy interesante tu análisis. Creo que lamentablemente se les ha sacado la careta a la Comebol y a las organizaciones de fútbol y no hemos dado cuenta que esto es netamente económico, material. Sí sabemos que el fútbol es algo que trae mucha alegría a la gente y quizás algunos jugadores lo juegan con esa intención. Que salen de su barrio, va a ser la primera Copa América que juegan representando a su país. Y imagino que están llenos de emociones y de orgullo. Pero también hay otros jugadores que están viendo otras cosas. O sea, si no juego este año, no voy a vender camisetas, no voy a hacer comerciales, no puedo brillar. Y entonces vamos viendo la parte comercial que lamentablemente está pesando. Y pesó mucho. Y todo lo que tú dijiste es verdad. O sea, mirando las condiciones, Brasil. ¿De qué me estás hablando? Sacas a Argentina y lo llevas a Brasil. Si vamos a hablar por un problema de que nos vamos a preocupar de los jugadores, lo más lógico es decir, yo creo, a Estados Unidos, que ya se hizo la Copa América de Oro en un año, que por cierto la ganó Chile contra Argentina. Pero fue una copa muy bien organizada. Todos sabemos que acá en Estados Unidos ya estamos de vuelta. Como que nunca tuvimos pandemia, yo me sorprendo un tema aparte de cómo uno ya puede entrar a todas las tiendas sin máscara, todo el mundo está en fiestas, hay conciertos, yo veo páginas, aglomeraciones que pensé que no las vería en mucho tiempo. Pero ese es otro tema. Es muy dudoso lo de la Copa América que corra, pero ya estamos acá. Como decíamos anteriormente, el domingo se juega, se enfrenta el anfitrión, que es Brasil contra Venezuela. Originalmente estaba planeado que esa apertura de la Copa América sería entre Argentina y Chile, ya que la sede era en Argentina. Pero por los cambios de sede, nosotros nos toca enfrentarnos el lunes, que todos sabemos tiene un poquito de historia ese enfrentamiento. Y bueno, ya que estamos en el barco, pues vamos a disfrutarlo, ¿no? Le vamos a desear lo mejor a todos los equipos y realmente espero que sea algo que llene de alegría a la gente que está encerrada, especialmente en muchos países de Sudamérica que aún están en cuarentena. Chile ha vuelto a cuarentena total, muchas regiones. Entonces la gente está encerrada en sus casas y necesitan un poquito de alegría. Y sabemos que el fútbol trae eso a las casas. Así es, y yo espero realmente equivocarme y que sea la mejor Copa América de mucho, mucho tiempo y que no haya ningún percance de ningún tipo durante la Copa América. Espero que realmente, ahora que estamos en el baile, bailemos, como quien dice, estamos en el barco, naveguemos, pero que no sea el Titanic y que no estén los músicos tocando los violines mientras el barco se está hundiendo. Creo que todos tenemos esa imagen del Titanic, de la película, por lo menos. Que no se convierta en eso, que sea realmente una fiesta para todos, tanto para los participantes como para todos nosotros aquí en Estados Unidos y en toda América Latina que somos amantes del fútbol. Muy bien, Rob. Sabes que cuando nombraste a los violinistas me imaginé completamente esa foto, ¿no? Y hablando de violinistas y de arte y de todo eso, yo recuerdo que me comentaste la semana pasada que había un encuentro muy importante para los artistas. ¿Eso ocurrió? ¿Te gustaría comentar eso un poco con nosotros? Sí, claro que sí. En el día de ayer tuvimos una reunión por Zoom donde se había convocado, ABC Latino había convocado a artistas visuales latinos que viven en la región del Hudson Valley. Hay muchos, muchísimos artistas visuales latinos en esta región, simplemente en los condados de Dutchess y Ulster County. Solamente en estos dos condados nosotros hemos compaginado una lista de veintipico artistas visuales, muchos de ellos que pasaron por el espacio de arte en el centro comunitario que ABC Latino tiene en la ciudad de Poughkeepsie, en el 356 de la Main Street. Espacio que ha estado cerrado por el COVID, sigue cerrado ahora y esperamos poder abrirlo lo antes posible. Pero la convocatoria fue para hablar de la posible creación de una cooperativa de arte latino representada por los mismos artistas latinos. Algo que reúna e impulse el arte latino en la región. Y tuvimos una reunión en el día de ayer varios artistas, pocos artistas participaron de esta reunión pero todos expresaron unas ideas muy interesantes en cuanto a lo que puede ser y básicamente voy a resumir algunas de las ideas. Por supuesto recalcaron lo importante que es agregar un espacio que ya estaba antes de la pandemia, un espacio que mostrara arte latino. como ABC latino lo venía haciendo, mostrando arte latino. Eso es fundamental para todos los artistas visuales. Otra característica es también la de hacer conocer no solamente el arte latino, sino también a los artistas que la comunidad más grande, no solamente la comunidad latina, sino la comunidad de esta región del Mir Hudson Valley llegue a conocer quiénes son estos artistas latinos que conozcan de su trayectoria, que conozcan de sus obras. Eso también fue un punto que se recalcó como importante. También se habló de la importancia de generaciones, porque sabemos muy bien que cuando hablamos de artistas latinos y hablamos de arte, la gama es muy variada, muy, muy variada, y hoy en día no hay pautas, no hay reglas de quién es realmente un artista visual. Por supuesto están tanto los que un día deciden tomar el pincel y pintar y están los que han tenido muchos años de estudio y una larga trayectoria. No es como en otras profesiones, porque ser artista visual es una profesión, no es como en otras profesiones que por ejemplo para que alguien pueda ser llamado médico tiene que pasar muchos estudios, tiene que pasar exámenes y recibir un certificado. No ocurre eso con los artistas visuales y muchas veces se confunde, se confunde mucho. Hay artistas muy, de mucha trayectoria, de muchos años y hay artistas que realmente deciden ser artistas más por hobby que por profesión. Pero algo que surgió y que alguien comentó también fue esa idea de que los artistas más profesionales con muchos años de dedicación y de estudios pudieran también ofrecer un puente a aquellos que están comenzando, a aquellos artistas jóvenes que están estudiando en las universidades acá arte y establecer esta comunicación para que los más jóvenes puedan aprender también de la trayectoria de los que lo han venido haciendo profesionales por mucho tiempo. Y finalmente el otro punto que yo rescato es el del legado a la comunidad. algo para toda la comunidad de la región y del Hudson Valley algo que pueda quedar de qué es la cultura latina porque el arte latino de artistas latinos en cierto modo no importa el estilo que el artista tenga representa un poco los orígenes de esos artistas y representa la cultura de toda América latina y ese es un legado que en un espacio abierto a eso queda para toda la comunidad esto es a modo de referencia Carol como para que si hay artistas latinos que nos están escuchando y no pudieron participar de esta reunión virtual que nos den una llamada que nos llamen al 845 790 500 4 o que escriban a info arroba abcelatino punto net me parece excelente sabes que mientras tú estabas conversando se me empezaron a haber miles de ideas y sin duda me encanta la idea eso de promover artistas latinos pero a la misma vez promover artistas del Hudson Valley porque se siente como que hay una batalla de que yo soy de esta bandera tú eres de esta bandera no estoy diciendo de países sino que de pensamientos hay que aprender a trabajar más en unidad ok si somos artistas latinos si nos queremos destacar pero también somos parte del Hudson Valley y es importante que nos conectemos con artistas que son de este sector y quizás sabes que ropa sería a lo mejor muchos de ellos tienen descendencias latinas pero ni siquiera se consideran artistas latinos porque ni siquiera no hablan el idioma y de esa manera crear una conexión con sus raíces y quizás crear artistas y pensamientos nuevos en ellos mismos creo que me encanta esa idea me encanta la de las generaciones porque soy pero un gran fan de hacer con los traspasos generacional me encanta eso siento que tiene mucho potencial esperemos que esta reunión tenga espacio para en una nueva oportunidad y hacerla un poco más masiva y poder transmitirlo yo también en mis redes sociales y seguir haciendo pasando más la información para que esto se tiene tiene que ser más allá no puede quedar solamente en esta reunión y el legado de la comunidad excelente que orgullosísimos seríamos que pudiéramos de familia nos visite en otros países decir vamos a ir a este parque donde hay una representación de esculturas de gente nuestra que no existe y parques existen por millones en el Hudson Valley así es que me encantan las ideas y gracias por por seguir siempre trabajando tan duro por la comunidad así es y nuevamente recordemos para los que nos escuchan y si conocen a artistas latinos que viven aquí en el Hudson Valley comuníquenles esto y nos pueden escribir a info arroba abclatino punto net o llamar al 845 790 5004 nos dejan su nombre su número de teléfono o email y nosotros nos contactamos con ustedes y continuamos esta conversación porque para crear algo así es algo que hay que crearlo con buenos fundaciones fundamentos con buenas simientes para que dure en el tiempo no puede ser algo que comience y enseguida se venga para abajo no es la forma como por lo menos nosotros trabajamos en ABC Latino así que necesita de la participación mancomunada de varios artistas latinos que estamos hablando del fútbol quieran tomar la pelota y correr con ella y está todo nuestro apoyo como organización detrás de ellos para hacer esto realidad excelente que te parece si seamos con un poco de música me parece muy bien que tenemos para ahora tenemos buena vista social club el cuarto de tu lado ah que lindo pues si se escucha a ver vamos a poner en el barrio la cachimba se ha formado la corredera en el barrio la cachimba se ha formado la corredera allá fueron los bomberos con sus campanas sus sirenas allí fueron los bomberos con sus campanas sus sirenas ay mamá qué pasó ay mamá qué pasó en el barrio la cachimba se ha formado la corredera en el barrio la cachimba se ha formado la corredera allá fueron los bomberos con sus campanas sus sirenas allí fueron los bomberos con sus campanas sus sirenas ay mamá qué pasó ay mamá qué pasó el cuarto de Tula se cogió candela se quedó dormida y no apagó la vena el cuarto de Tula se cogió candela se quedó dormida y no apagó la vela el cuarto de Tula el cuarto de Tula se cogió candela se quedó dormida y no apagó la vela que llame en aire a ir 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 el cuarto de Tula se quedó dormida y no apagó la vela por ahí viene el día de que en tremenda corredera viene a observar el cuarto de Tula que ha cogido candela el cuarto de Tula recogió candela se quedó dormida y no apagó la vela carlo y marco están tirando este fuego si ahora no se apaga se apaga luego candela el cuarto de Tula recogió candela se quedó dormida y no apagó la vela y estamos aquí en ABC Latino la revista al aire por 91.3 FM Radio Poughkeepsie WVKR y si recién estás sintonizando este programa recuerda que lo puedes volver a escuchar en las cinco frecuencias de la radio pública del Hudson Valley Robin Hood Radio Network yo soy Enrique Roblunski y aquí conmigo Carol Montes hermosa canción Robin que vamos a tener ahora ahora vamos a ir derecho al tema de la MTC bueno vamos al tema de la revista de el mes de junio porque estamos en junio y si tú bien lo has dicho es la tercera semana de junio y nos corresponde el tema de salud pero comentemos un poquito la revista de junio para todos los que quizás no la reciben sabes no sé si tú tú lo sabes pero hay más de seis mil hogares a lo largo y ancho del Hudson Valley y más allá que todos los meses reciben nuestra revista multimedia y bilingüe y los que no la reciben la pueden encontrar en www.abclatino.net van a la sección multimedia buscan la revista y ahí van a tener todos los últimos ejemplares de la revista pero en el mes de junio y no sé si tú la tienes abierta ahí recuérdanos los temas del mes de junio está lo oye entonces no sé si tú quieres empezar sí tenemos por supuesto como todos los meses la editorial y la editorial de junio estamos hablando de el gran acontecimiento reciente en la república de chile donde el pueblo unido se unió por una nueva constitución e eligió a sus nuevos constituyentes que van a redactar la nueva constitución y han hecho algo realmente espectacular con decirles que hay asientos votos que fueron reservados de entrada antes de la votación para los pueblos originarios para que tengan voz y voto entre todos los constituyentes se eligió a la gente común la gente como tú como yo como Carol y no a los políticos para que redacten la nueva constitución y también la igualdad de género estuvo representada porque se determinó de antemano que hubiera partes iguales de mujeres y de hombres para redactar esta constitución esto en la editorial del mes de junio luego en Patria Grande fuimos a celebrar los 100 años del nacimiento de un grande de la música latinoamericana Astor Piazola alguien que transformó no solamente la música del tango pero si no también revolucionó la música y que es conocido en el mundo entero eso en la sección de Patria Grande en la sección de Mundo Nómada tuvimos algo de lo que estuvimos hablando también aquí con Caro que es el viaje de esta pareja por tres países latinoamericanos para llegar hasta el Machu Picchu y ellos recorrieron el norte de Argentina al norte de Chile y llegaron hasta Machu Picchu así que esta es la nota en la sección de Mundo Nómada y por supuesto como la revista es totalmente multimedia entonces esto significa que pueden ver vídeos y audios no solamente leer las noticias sino ver los vídeos y los audios que lo hace muchísimo más interesante me encanta me encanta es una excelente opción para las personas que no pueden leer entonces pero si se pueden informar con esos audios así es que es una excelente revista la pueden pedir creo que la forma más fácil para mucha gente es entrar a Facebook buscar ABC Latino y de ahí hacerle clic a donde está la página de internet y ahí te pregunta si te quieres suscribir colocas tu correo y si no tienes correo pues también solamente la puedes ver en la página de internet así es y en la página de internet recuerden www.abclatino.net es muy fácil y como cada semana del mes tratamos otro de las secciones de la revista esta tercera semana del mes de junio nos corresponde hablar de una enfermedad que es muy muy importante en el verano sobre todo y sobre todo aquí en esta región del Hudson Valley y es la enfermedad del Lyme vamos a escuchar ahora bueno no sé tú cuando llegaste aquí a la región Caro ¿sabías de la enfermedad del Lyme? bueno para serte sincera no tenía idea si hay algo que mucha gente le tiene terror a los ratones a las serpientes para mí las famosas garrapatas era algo que me las nombraban y sentía que ya me empezó a picar el cuerpo a mí es algo que no sé qué le tengo y cuando llegué a vivir acá y me dijeron oh es que son tics y lo busco ¿no? tics en español y garrapatas y yo ¿qué? ¿qué es eso? no se te pegan en el cuerpo y yo ¿a mí? sí tienes que tener mucho cuidado yo tuve la fortuna que yo llegué a vivir con una familia americana y la familia americana tuvo como era un programa de intercambio llegaba mucha gente siempre ahí saben de lo que tenían que hablar claro y fíjate que sí no, mi pregunta era ok yo a mí me contaron de eso y toda esa gente que llega a este país y nadie les informa tienes razón y hay dos cosas que toda persona que llega a esta región del estado de Nueva York tiene que prestarle atención una es la enfermedad de Lyme la garrapata que es muy seria porque hay muchísimo y está propagada por toda la región donde hay pasto donde hay bosque donde hay plantas donde hay árboles ahí seguramente puede haber esta garrapata que da la enfermedad del Lyme y que produce daños muy serios si no es detectada a tiempo la otra cosa que prevalece tanto aquí en esta región tan hermosa del Hudson Valley es el Poison Ivy esas plantitas que de tres hojas de cuatro hojas tan inocentes tan verde intenso que crecen alrededor de los árboles pues esas son venenosas y si uno las toca y se le desparrama por el cuerpo con unas llagas y urticarias que de acuerdo al sistema inmunológico de cada persona pueden llegar a ser muy muy serias y esas son las dos cosas que hay que conocer de esta región tan bella y tan hermosa como es el Hudson Valley pero hablando de la enfermedad de Lyme ¿por qué no escuchamos aquí una historia de vida para saber de una persona que tuvo Lyme y que nos cuenta un poco cómo fue la experiencia de ella vamos a escuchar a Alessandra González ella es una puertorriqueña que desde hace más de 10 años vive en el Hudson Valley y ella es asesora también de seguros pero también cantante de música latina y a la edad de 22 años un poco después de llegar a esta región adquirió la enfermedad de Lyme escuchémosla para saber cuál fue su experiencia y luego continuamos hola a todos yo soy Malfi Malave la directora de ABC Latino Media Network y estoy aquí hoy con Alexandra González ¿cómo estás? muy bien muy bien ¿y tú? muy bien muchas gracias bienvenida a Hablemos de Salud claro estamos hoy transmitiendo desde los estudios de ABC Latino en el 356 de la Main Street en Tequipsy y hoy estoy con Alexandra porque ella tiene una historia de vida que contarnos para Hablemos de Salud bueno cuéntame un poquito quién es Alexandra qué hace hace cuánto llegaste a este país de los Eres bueno soy de Puerto Rico de un pueblo que se llama Trujillo Alto ahora mismo estoy trabajando para seguros y canto también y pues me conocí como Alexandra y llevo ya como 10 años en este país y pues ya me quiero regresar a Puerto Rico pero todavía no me siento bueno cada cuando vas a Puerto Rico ahora después de todo lo que ha sucedido ha sido visitar ¿cómo es tu relación con tu país de Lima? pues ahora mismo es súper es súper nítido ahora toda mi familia se comunica por WhatsApp y podemos comunicarnos tú sabes constantemente incluso el día del huracán me comuniqué con ellos hasta las 5 de la mañana pero tuve dos días de incertidumbre porque no había mucha conexión pero después de eso pues mi papá me llamaba de áreas donde nada más había comunicación ahora hay electricidad en ciertas partes del país especialmente en la área urbana donde vivía y pues estar de lo más bien es como si nada las áreas afectadas mayormente son personas que no tienen económicamente la posición para poder recuperarse más más rápido que otros que tienen esos recursos y también voy cada dos años a Puerto Rico y ya este año estaría emocionada porque me voy para dos semanas para la vida y para el año nuevo año 10 bueno cuéntame un poco me estabas contando que tienes Lyme disease cuéntame cómo descubriste a qué edad en qué punto descubrí esa enfermedad fue cuando ya estabas aquí o estabas en Puerto Rico o en esta zona en Hudson Valley cómo fue nunca descubriste que tenías Lyme disease nunca me había pasado en Puerto Rico no creo que ese tipo de garrapata esté en Puerto Rico hay garrapatas pero no con ese tipo de virus del Lyme pero la primera vez que me dio fue a los 22 años me dio fue por aquí por la mano había un puntito rojo circular y pues cuando fui al doctor me dijo que fue Lyme pero no estaba la garrapata se había caído solo tenían la marca la marca entonces me dieron antibiótico por 7 días y se fue el más severo fue cuando cuando me dio nuevamente nunca supe si fue que me picó o fue que relapsó de la primera vez que me picó pero este primero primero yo pensaba que tenía meningitis porque había síntomas con meningitis que son dolores de cabeza así como migraña sensibilidad a la luz un dolor en el cuerpo especialmente en la parte baja del cuerpo que es por las caderas y los pies en el punto que yo no podía ni caminar y cuando fui para y todo eso creías que era meningitis sí a todo eso porque el doctor cuando yo fui para emergencia al emergency one que son los temporeros hasta no la sala de emergencia como tal ellos me dijeron que no me querían ni tocar porque pensaban que tenía meningitis y cuando llegué al hospital que me admitieron trataron de hacerme un examen que se hace por la espina dorsal que te metes como una aguja y te sacan líquidos de la parte de abajo de la espina dorsal y no me pudieron sacar líquido siguieron tratándome como meningitis intentaron hacer ese examen cuatro veces más y ya la quinta vez que me lo hicieron asistido con X rayos pudieron sacar el líquido y tuve que esperar dos o tres días más para que pudieran examinar el líquido para que después determinaran que era líquido y todos esos días te estabas sintiendo súper mal y creías que era meningitis sí los doctores estaban convencidos que yo tenía meningitis y me tenía en cuarentena esto esto es a la edad de 22 años cuando también te habían visto la marca no la primera vez que me pasó ni siquiera tuve cinto nada más la manchita pero tú hicieron un examen y te salió positivo para la medicina pues el dermatólogo ya lo vio el dermatólogo vio mi cuerpo porque yo era este un círculo aquí y yo dije ay pues tendría que hacer algo con la piel yo ni pensé ir a mi doctor y como tenía un dermatólogo al final de la oficina donde yo trabajamos pues paré ahí y ahí fue que me dijeron y se fue pero la segunda vez traté de buscar a ver si y trataron los doctores para ver porque se confunden mucho con una y la otra enfermedad y no encontraron nada por eso es que yo estaba tan convencidos que era meningitis pero como único lo podían confirmar es con el mito y la otra bueno y una vez descubrieron que era la enfermedad de Lyme ¿qué tratamientos existen? ¿qué tratamiento empezaste? ¿cómo manejaste la enfermedad para evitar esos síntomas que tenías tan fuertes y que creías que eran la enfermedad de Lyme? pues este me tuvieron que dar muchos medicamentos por vena porque ya el virus había atacado mi sistema nervioso severamente por eso es que tenía mucha migraña y dolor en el cuerpo y no podía caminar ya cuando pudieron enfocar realmente en lo que era pues ahí me empezaron a dar los antibióticos adecuados y estuve 30 días 7 días en el hospital dándome antibióticos ¿está especializada? sí por 5 días y 4 días en cuarentena y 3 días tratándome en Lyme y después cuando finalmente fui tuve otras 3 semanas con pastillas antibióticos pero ya no necesitaba el tratamiento de ultravenas porque ya lo había tomado cuando estaba en los hospitales ¿cuánto tiempo en sí dura el tratamiento? depende de cuán severo es el virus porque si te ataca a ciertos puntos te puede hasta matar y depende de cuánto ha tratado y cuánto tiempo te ha atacado el sistema puede ser de 14 a 30 días y una vez terminas el tratamiento el índice sigue en tu cuerpo no se va o solamente quita los síntomas o cómo funciona esto el tratamiento porque lo que tiene es que el índice no desaparece de tu cuerpo no solamente se controla y como que se pone inactivo ¿cuánto descubriste que tenías la índice? ¿en qué año? ¿en qué año? bueno la primera vez que tenía 22 eso sería 2008 y después me volvías a dar en el 2015 pero eso fue la última vez ¿no te ha vuelto a salir en los últimos tres años? ya cuando todo se controla y se puso en activo tuve unas prevenciones para que no me vuelva a dar porque usualmente según me dijo el doctor no estoy segura con esto pero se activa si te pica nuevamente es la única razón por la que se va a dar el índice o la enfermedad del índice se contagia a través de la mordedura de la garrapata que viene transportada en los venados el Hudson Valley es una de las zonas con el mayor riesgo de obtener esta enfermedad debido a la gran cantidad de bosques y venados que hay en esta zona siempre vamos a esperar que vamos a ver la mordedura de una garrapata en tu caso no viste nunca tuviste contacto con la garrapata no viste la mordedura en ningún momento en ningún momento ¿tú crees que hay alguna otra forma que de pronto tuviste esta enfermedad o simplemente no se te hizo la marca si tuviste la mordedura no se te hizo la marca y no sabes como fue yo siempre pensé que volvió el virus se activó solo pero porque nunca tuvo una mordida y yo siempre me chequeo cuando llego nosotros hacemos ya para para el otoño recogemos reparsadas en ciertos fans no se como se dice en las granjas que hacen actividades para coleccionar o sea distintos tipos de manzanas y pues yo hago eso todos los años pero después de ese año mi hijo me dijo no más no vamos a hacer más porque no quiero que te pique y no lo has hecho más me da un poco de pánico pero cada vez que voy para un poco o voy a hacer algo así pues tomo mi prevención expectaciones de vida te iba a preguntar y creo que la respuesta está un poco en este comentario como ha cambiado tu vida el hecho de que tienes la indice y que está inactivo en tu cuerpo pero que en cualquier momento te puede volver a dar y tuviste sus síntomas y tienes que pasar por un tratamiento de aproximadamente un mes en que forma esta enfermedad ha cambiado tu vida bueno ha cambiado mi vida porque ha ayudado a ser un poco más consciente con mi cuerpo hay veces que uno se afana con el trabajo o con otras actividades y pues le gusta ignorar su cuerpo y hay veces que tu cuerpo te grita cuando algo le pasa mal y pues me he aprendido a no esperar hasta muy tarde para responder si yo veo cualquier manchita o algo que no es normal directo al doctor Boy sea que me pico una garrapata o porque no me sienta bien o comí algo mal lo que sea he aprendido a ser un poco más alerta con mi cuerpo y encuentro que para uno poder tener prevenciones especialmente para las garrapatas del line pues uno tiene que ser más precavido y de verdad cuando uno sale de sitios que hay muchos árboles cuestiones así pues que se chequeen o sea chequea tu cuerpo date un bañito estudia las prevenciones para sacar la garrapata porque si la sacan mal pues eso trae otras complicaciones hay tanto para uno procurar y prevenir el que te pase por completo y pues eso es lo mismo que yo he hecho estar más alerta o sea a mi cuerpo y a lo que está a mi alrededor para poder responder adecuadamente bueno Alexandra muchas gracias por estar aquí en ABC Latino y compartir con Hablemos de Salud tu historia de vida recuerden que pueden ver esta información y más información sobre el line disease en www.abclatino.net van a la sección de salud y van a encontrar mucha más información acerca de este tema bueno hasta aquí llegamos muchas gracias hasta la próxima yo soy Maffi Malader de Hablemos de Latina Media Network y le agradecemos a nuestra compañera de trabajo Maffi que está en Maternity Leave en estos momentos pero que hizo este reportaje hace un tiempito atrás y nos trajo esta historia de vida aquí de esta región yo quisiera recalcar que la garrapata a la cual estamos acostumbrados los latinos que venimos aquí a esta región son las garrapatas que se pueden ver esta es una garrapata que no se ve no se ve es es como más pequeña mucho más pequeña que la cabecita de un alfiler como para que se den idea de lo que es la tienen los deers y los deers la llevan por todos lados y saltan del deer al pasto y están en los pastos en las zonas húmedas del pasto y entonces en las zonas donde hay pasto alto por ejemplo entonces hay que tener mucho cuidado de caminar usando por supuesto botas o zapatos o zapatillas medias y pantalones largos sobre todo donde hay pastos altos donde el pasto está cortadito está bien es menos el riesgo pero donde hay pasto alto que no ha sido tocado ahí es donde abundan estas garrapatas que no se ven una vez que le pican a uno el cuerpo lo que sucede generalmente es que le aparece a uno una urticaria en la piel y es redonda parece como esos tiros al arco que son los círculos concéntricos pues esto es igual son una serie de círculos concéntricos que se van hinchando y se ponen rojos y eso es una forma de identificar que a uno le agarró una garrapata de estas que traen la enfermedad de Lyme pero no siempre uno se puede ver no siempre es 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 difícil entonces hay que prestarle atención a los síntomas yo cuando tú estabas diciendo el tamaño de la garrapata yo me la imaginaba como una semillita de chía para la gente que lo conoce negrita chiquitita más o menos si ves en tu cuerpo algo parecido y también ojo porque la mayoría del tiempo si sale esos circulitos que tú dices que yo podría decir como aureolas o algo así pero a veces no a veces no 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 se representa en tu piel ningún tipo de solo te pica algo entonces pon atención y como decía Rob tratar si vas a salir a un lugar donde sabes que el pasto está muy alto sabemos que hace calor en este tiempo pero tratar de usar pantalones largos calcetas largas o también hay unos sprites que venden en todas las tiendas y pueden comprarse y usarlo antes de salir chequear a los hijos cuando juegan afuera antes de la ducha porque la verdad que es una enfermedad que puede llegar a ser muy muy seria y a algunas personas les afecta la parte neurológica y que es lo más dañino ¿no? Así es y fíjate que uno de los síntomas más comunes es que la gente pierde fortaleza está cansada se siente cansada y debilitada el cuerpo débil sin energías esos son los síntomas más comunes y luego vienen los dolores los dolores de la musculatura los dolores de los huesos son algunos de los síntomas del Lyme disease hoy en día ya se conoce extensivamente pero unos 10 años atrás no se conocía tanto y era muy difícil diagnosticarlo de primera hoy los médicos ya le prestan más atención sí también tener mucho cuidado en la forma que se saca la garrapata una vez que se encuentra se recomienda usar unas pinzas que son muy finitas agarrar la mayor parte de la garrapata y tirarla fuerte de una forma muy firme porque si lo haces lento puede quedar una parte de la garrapata y puede ser que todavía la infección se siga expandiendo ¿sabes qué? yo es un consejo que le doy a todos y no sé por qué no es algo universal en esta área del Hudson Valley las personas que tienen acceso a un a un físico que se le llama a un chequeo anual de salud exijan en ese chequeo una prueba del Lyme disease ¿por qué? porque si tú no lo exiges ellos no te lo hacen y yo no entiendo por qué no es parte obligatoria de ese físico yo voy a mi física y le digo al doctor ¿me puede en todos esos exámenes de sangre puede agregar una prueba del Lyme disease o ha estado expuesto a venado sí y listo yo no sé si está expuesto yo no sé si me picó una y se me cayó entonces mejor si ya te van a sacar sangre para un montón de cosas que te hagan la prueba y las personas que a lo mejor no tienen acceso y van de vez en cuando al doctor pídanlo pidan la prueba del Lyme disease muy buen consejo muy muy buen consejo y estamos llegando al final de este programa de ABC Latino a la revista al aire tenemos Caro creo que tenemos unos dos minutos tres minutos para un tema musical y luego nos despedimos oh perfecto entonces mientras busco acá la música gracias a todos por conectarse hoy sigan informándose si no alcanzaron a escuchar toda la entrevista de Mafi que hizo un excelente trabajo pueden dirigirse a la página que es www.abclatino.net y ahí encuentran la revista del mes ¿algo más que decir mientras busco la música? no esto es ABC Latino la revista al aire yo soy Enrique Roblunski nos vamos a ver la próxima semana de alto cero voy para Marcané llego a puesto voy para Mayarí de alto cero voy para Marcané llego a puesto voy para Mayarí de alto cero voy para Marcané llego a puesto voy para Mayarí el cariño que te tengo no te lo puedo negar se me sale la mamita yo no lo puedo evitar cuando Juanita y Chanchan en el mar cernían arena como sacudía el jibre a Chanchan le daba pena se nos acabó la hora muy bien hasta la próxima semana chao esto es la revista al aire una producción de ABC Latino Media Network conectando e informando a la comunidad latina porque los latinos ya no somos minoría síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital multimedia y bilingüe en www.abclatino.net escríbenos a info arroba abclatino.net